Debo hacerlo todo Con amor Hoy esta noche yo saldré al gombar Si no me escapo de ella va a acabar Con esta fuerza de voluntad Y me va a dejar todo el alma enferma Ay es que debo hacerlo todo Con amor Dice esta noche sea mi noche ideal Quiero sentirme viva una vez más Este caso en realidad es debido a muerte Necesito un buen amor urgentemente Ay quítenme esta soledad Si nosotros nos hubiéramos casado Hace tiempo cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando Por aquel humilde amor que yo te tuve Caray cuando te tuve Caray cuando te tuve Pero tú me abandonaste por ser pobre Y te casaste con una vieja que es muy rica Y lloré, lloré, lloré Noche tras noche Caray noche tras noche Caray noche tras noche Ahora soy yo Ahora soy yo Quien vive feliz Formé un hogar Cuando te perdí Después, después yo te olvidé Y te perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Querida Por lo que quieras tú más ver Más compasión de mi tú ten Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien Querida 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 Dime cuándo tú Dime cuándo tú Dime cuándo tú Vas a volver Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Me nace del corazón, decirle que usted es mi vida Que no sé vivir sin usted, que no sé vivir sin usted Disculpe que se lo diga, pero es que no aguanto más Ese amor me calcina, me nace del corazón Y el corazón me domina, usted me ha enamorado Quiero decirle mil cosas, que no sé poquito tiempo Sintiendo estoy por usted, quiero beber de sus labios El agua de amor divina, tomando de beso en beso Beso y muriendo de sed, quiero sentir de sus besos Sus manos que me acarician, quiero comprobar que vivo No quiero morir de amor, y hasta que escuche su boca Decir que me quiere mucho, y que ese amor que usted siente Déjame, déjame en el corazón Ah, 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 ah